Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y desempeñar Licenciado Enrique Peña Nieto, le agradezco sus atenciones La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad La reforma energética que nos dijeron vendría a salvarnos Es el chenio del presidente Fox, la deuda pública Y esto no se sabe, pero no está de más recordarlo Era de 1.7 billones Cuando dejó el gobierno Calderón, la deuda aumentó a 5.2 billones Ahora la deuda es de 10 billones Se cancelará la mal llamada reforma educativa Desde el lunes próximo se pondrá en venta el avión presidencial Y todo se derrochó o se fue por el caño de la corrupción Se reducirá el IVA del 16 al 8% No viviré en Los Pinos Y esa residencia oficial ya se abrió Desde hoy al público para convertirse en uno de los espacios más grandes e interesantes del mundo Para el arte y la cultura Encargadas, desahoguen en absoluta libertad 14, 12, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 19, 20, 19, 20, 20, 20 4, 5, 6, 7, 9, 20, 21DI ¡Vámonos, suéntenme! ¡Más allá de la inflación! Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas están pidiendo que baje a su hija Ivanka. La misma atención he recibido del primer ministro de Canadá. ¡Lustín Trudeau!